Hola amigos, estamos aquí a punto de iniciar lo que es el video de la Sonora Santanera que bueno, estamos aquí en Santa María la Rivera así que en unos minutos vamos a continuar para ver cómo va a quedar este video que después lo vamos a ver en lo que es las plataformas de YouTube del canal de la Sonora Santanera de Carlos Colorado Sí, ya estamos todos listos para iniciar las grabaciones del video así que tenemos que el día no nos afecte pero pues ya están todos los integrantes el maestro Don Andrés María Fernanda y pues ya nada más en unos minutos ya nos van a dar instrucciones para ver para ver cómo va a estar el video y la producción Unas preguntas, ¿qué se siente ahorita de participar en el nuevo video de la Sonora Santanera? Uy, a todo dar porque ahora salí en el video vestido de blanco saco blanco y soy el único que marca la diferencia en la Sonora Santanera, soy el vocalista me siento muy feliz, muy contento la verdad que bueno, ya estamos casi a punto de iniciar aquí Don Mike ¿qué siente estar aquí en el nuevo video de la Sonora? Gracias, con mucha actitud, con muchas ganas de estar en este nuevo video que va a hacer la Sonora Santanera de María Fernanda así es que toda la gente esperamos que se diviertan en este bonito video de la Santanera y pues sí pura chica guapa, pura chica guapa exacto aquí viene igual con su pluma y todo ¡qué caifán! y pues ya todos están listos ya para iniciar el maestro Don Andrés Terrones María Fernanda aquí todos los chicas que me ayuden a cantar un poco la canción que pueden agarrar estropas de las canciones ahorita la van a escuchar y que vayan siguiendo a ellos ¿ok? ok cuando vean que la cámara entra y de repente gira si ven a la cámara y pueden cantar algo está increíble ¿no? es obniacible bueno, ya estamos a punto de iniciar bueno, ya estamos a punto de iniciar ¿ahí para qué? ok, gracias a todos chicos este es como el siebre de lo que estamos haciendo hoy puede ser que es por los derechos de la CNDH necesito que puedan cantar algunas estropas vayan siguiendo la canción vamos a correr la canción yo creo que tres o cuatro veces lo que veamos que es necesario no más de eso y este obviamente que apoyen también allá el ánimo y la heredadía de esta fantástica música de la señora Santa María bueno, vamos a iniciar que venga el ánimo a todos por favor venga bueno, estamos detrás de cámaras ya vamos a iniciar en este video aquí también están los amigos de Sabor a Campeche igual siendo partícipes del video de la nueva de la Sonora Santaner ¿listo? no, 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 no